Atrás de estos ganes que que tú crees I want my money, mami, si eres vejo Se ando por pilas y lo voy a hacer Grabando y sufriendo hasta el amanecer Voy a subir pa' arriba y a yo despegué Mero fingo pa'l que mete el pie El flow mío lo quiere entender Ellos tan celosos, eso yo lo sé Making hits in the studio day Con el juego yo me liquide A su jeba yo me la cingué Me metí una sana y le di como ed Después que se durmió me le despegué Vibrando my phone, she's calling again Pasé una cita y quedé en state Le dije que no queda y corté Ayuso en base a me hechiza y das ok Enfocao en mí y lo tengo que hacer Llámame a mí y haga de puré El gramo se dispara ya ya 33 Si son 50 se le sacan 100 No ten sonido pero que tú crees Si ellos quieren fuego lo voy a prender Paga que el 3-8 yo te lo mene No son dos granos pancho tengo 6 Getting money solo on my way I know like me si quieren parecer Pa' record en el film me voy a HD Pa' record en el film me voy a HD Pa' record en el film me voy a HD I know like me si quieren parecer Si bajas mis bloques con esos pa' que te de una te saco Si tienes la moña mani yo te parto Mira mi ambiente con nadie comparto Atrás de lo mío si no te inotizo estén más de un soldado Atrás de lo mío si no te inotizo esténée 어떤 Maryland soldado Si bajas mis bloques con esos pa' que te de una te saco Si tienes la moña mani yo te parto Mira mi ambiente con nadie comparto Atrás de lo mío si no te inotizon esténleena Atrás de los míos, si no tienes noticia, estén más disoldados Soy Pablo de este lado, suave que los Kenney El G.O. dame la verdadera luz Saluda a la Pantera en el Norte Free Monkey Free el Chucky mío, el gol Siente, te disupiste Una tienda atrás de Tokio, eh 978-809 Atrás del hielo pa' ver Popo